Andao, caminando, como un flow violento, con un piquete de cabra- ¿Quién es el segundo? ¿ Sonido? ¿ El segundo? ¿Es un segundo? ¿En serio? ¿Se acuerdan, ¿es un segundo? Levanta el segundo? Aquí está, mira Pero aquí faltan 20 usted porque son 90 No hombre, es que agárremelo, después se lo paso, sí Usted siempre con lo mismo, nunca me paga el caballo Es que mire cuánto llevo esperándole Gracias, qué buena onda su marido, fíjese Si se le puede amar marido, se come mierda Bueno, yo me voy, gracias No, déjese la chinga